muy buenas noches fanáticos y fanáticas de boxeo 24-7 y del boxeo en general queremos antes que todo agradecerle a todos ustedes los fanáticos por hacer esto posible y a nuestros auspiciadores número uno, Tannis Dan Boutique, mi gente de los mejores en prendas y accesorios tienen una gran variedad de accesorios, pulseras, collares, pantallas, clips, lo que ustedes quieran Tannis, Dan Boutique, se hacen envíos a todo Puerto Rico y Estados Unidos mi gente, es una joyería digital, como quieran ustedes pueden entrar, ya saben la que hay bueno, segundo, el Zúcaro, Wilfredo, el Zúcaro Pagan que recientemente tiene una vela muy importante en noviembre más adelante les damos los detalles bueno, mi gente, sin más preámbulos en vivo y a todo color el prospecto de Ponce, Puerto Rico Carlos Rodríguez saludos, Carlos, ¿cómo estamos? saludos, saludos, buenas noches un placer estar aquí, gracias por el espacio y a usted y a usted también por aceptar caballero de verdad que agradecemos mucho que estés con nosotros aquí bueno, Carlos, queremos empezar diciendo aquí entre nosotros dos eres de Ponce, yo también estamos dos Ponceos aquí, vamos a ver cómo es seguro que sí, estamos siempre nacido y creado en Ponce bueno, Carlos, nos gustaría saber un poco más sobre tu tu trayecto en en cuanto a al boxeo el deporte como tal ¿cómo es que el boxeo entra a la vida de Carlos Rodríguez? pues el boxeo entra en mi vida a la edad de los nueve años en el 2009 yo practicaba varios deportes pero desde chiquito desde los cuatro años practicaba el deporte de taekwondo olímpico en en un transcurso desde los cuatro a ocho años prácticamente yo hice varios deportes hice pelota hice natación hice tenis de mesa hasta que en un momento mi hermano le dice a mi papá que quiere que quiere aprender a a boxear y yo sin decir nada simplemente seguí los pasos me metí o sea yo iba donde él donde él estaba pues yo iba haciendo lo mismo que él y así fue como empezamos yendo a la Secretaría de Reasumir Deporte aquí en Ponce cuando eso era estaba Pancha el Nene Sánchez y Ángel Vargas usábamos usábamos las facilidades de de ese gimnasio pero quien nos entrenaba era nuestro papá Carlos lo conocen como Carlos y así fue como el poseo entró en mi vida ok me alegro me alegro ahora aquí por un lado también danos por ensinito un pequeño resumen de tu carrera como boxeador aficionado pues como boxeador aficionado hice alrededor de 94 peleas como con alrededor de 14 15 de jota yo yo peleé en toda la isla de Puerto Rico nosotros íbamos a todos lados a fogearnos no éramos de ir todos los sábados pero sí de vez en cuando íbamos a carterera y cuando no pues a los torneos yo desde los nueve años a los doce yo no yo no había ido a ningún torneo siempre peleaba en la carterera aquí de la región en el dos mil doce yo entré a la escuela de sedado en el albergue olímpico allí estudié desde el dos mil doce hasta el dos mil dieciocho o sea desde séptimo grado hasta cuarto año y desde que entré a esa escuela fue que empecé a ir a los torneos compitiendo con los mejores de la isla a torneos importantes llegué a viajar un par de veces a representar a Puerto Rico y hasta mi última pelea fue como en el 2019 aproximadamente que fue el año anterior de la pandemia ya que nos mencionas ese detalle de cuando fue que culminó tu caja como boxeo aficionado cómo fue ese transcurso para cambiarte de boxeo aficionado a boxeo profesional cómo se te presenta a ti esa oportunidad para dar el salto pues mira primeramente yo yo quería ser boxeador profesional quería dejar quería dejar el boxeo aficionado porque yo me encontré con mucha injusticia en el deporte tanto como persona como también tanto personal como deportivamente tuve mucha injusticia y hasta que un momento me cansé y le dije a mi papá de que no iba a pelear más aficionado que quería hacerme boxeador profesional entonces nos sentamos a hablar él me dijo que si yo estaba seguro porque el boxeo el boxeo profesional no es un juego ahí se coge la vida y pues él me dijo que los entrenamientos iban a ser más duros que muchas cosas iban a cambiar todo iba a ser más fuerte iba a ser más disciplinado y pues nada yo yo estaba consciente del trabajo que hay que hacer estaba yo tengo ganas de hacerlo y tuvimos tuvimos varios meses entrenando fuertísimo sin descanso hasta buscando la oportunidad de debutar en el año 20 en el año 2020 2021 perdón el año el año pasado tuvimos desde enero buscando una oportunidad para poder pelear pero nunca se notaba yo nunca me desanimé seguía entrenando seguía entrenando hasta que llegara el momento y pues se dio en diciembre en diciembre 11 fue que entonces se nos dio la oportunidad de pelear en Orlando Florida bajo la compañía de Undisputed Promotion o sea que estuviste desde enero hasta diciembre entrenando fuerte esperando por esta oportunidad o sea sí siempre siempre estoy entrenando fuerte pero pues ya llega un momento en que uno a veces baja la intensidad o hay que aumentarle pues en mi caso la intensidad casi siempre fue nivelada hasta que nos enteramos entonces en diciembre que íbamos a porque en el transcurso desde enero a diciembre era que se me acercaban personas cercanas y nos decían con X compañía se nos llegamos a un acuerdo verbal de una posible pelea pero en los momentos pues eso se me caía se me cayeron en agosto se me cayeron en octubre se me cayeron en febrero o sea llegábamos como con un acuerdo pero cuando se estaba acercando el momento se caía todo se cancelaba todo hasta que entonces de diciembre pues en diciembre se nos dio la oportunidad decimos que sí todo se confirmó y pues se hizo oficial todo y gracias a Dios pues salimos con la victoria salimos con la puerta ancha de ese en ese momento y aprovechando la oportunidad sí que para la primera de diciembre sí hubo tinta en papel más bien sí exactamente ahí sí entonces yo enviaron el contrato de la pelea todo ahí sí todo fue oficialmente legalmente y pues se pudo se pudo se pudo dar el salto por completo al boxeo profesional me alegro mucho y de verdad que eres el dinero de admirar porque entrenando siempre sin tampoco solo entrenando de verdad que eso es el dinero de admirar estar siempre motivado para para darle el salto que tanto que tanto espera verdad ahora queremos hablar ahora sobre tu primera pelea que fue en Orlando ¿cómo te sentiste teniendo tu primera pelea en Orlando? que Orlando es un estado de aquí de Estados Unidos que hay mucho boricua ¿cómo te sentiste en esa pelea? háblanos de eso pues mira yo nosotros escogimos esa pelea porque saludo a a Juan Sierra hablaré de él ya mismito pues nosotros escogimos esa pelea pero nosotros no sabíamos nada de mi oponente simplemente fue que se dio la oportunidad y yo le dije a mi pai que era el que me entrena yo le dije pues papi olvídate vamos a cogerla vamos a estamos bien entrenados estamos bien en condición yo me siento bien en el peso estaba cerca el peso ya y le dije pues papi vamos a cogerla olvídate este es el momento este es el momento nunca y pues la la aceptamos pero no sabíamos nada de Jibar ya cuando se hace oficial la el el espacio se dio por la de por las manos de Frank Rosa entrenador de Santa Isabel Frank Rosa fue el que habló y él me llamó de que mira pues hay esta pelea que si esto si la quieren aceptar pues fue por por medio de él ya entonces cuando yo llego a Orlando pues nos recibe que estamos en el hotel en el Caribe Joyer estábamos ya todos yo llegué el día del pesaje entonces allí llegó Juan Cieja que Juan Cieja se sabía ya que él era el que me iba a ayudar en la esquina con el vendaje y todo eso y pues contestando la pregunta de cómo me sentía desde un principio me sentí súper bien súper confiado porque en todo mi equipo de trabajo todo lo que había era buenas vibras todo lo que había era positivamente no pasamos ninguna circunstancia no tuvimos ningún problema y pues de verdad entonces el día de la pelea llegó a ayudarme también Juan López desde la familia le mando saludos también y agradecido por su ayuda una vez llegó allí él me conoce a mí desde chiquito y pues también lo que me dio fue positividad todo tuvo buenas vibras nunca hubo nunca hubo un nervio nada sí lo que tuvo fue un poco de ansiedad ya que prácticamente estaba ya solo con mi padre y el asistente que es mi hermano pero yo estaba 100% enfocado en hacer el trabajo y en lucir bien que gracias a Dios fue lo que pudimos hacer sí veo que ganaste por decisión unánime tú sentiste que yo era duro ese era tu plan ahora no es de esa vía pues mira como te comenté como no sabía como yo no sabía nada del oponente yo no me iba a ir a la garete del primero ni o sea yo no iba a jergarme rápido yo no me iba a jergar rápido yo no iba a entrar a irme a la pelea con él porque yo no sabía lo que él traía yo fui entonces poco a poco poco a poco fui acomodándome en su estilo de pelea y con las intrusiones de mi esquina hasta que sentimos que él no cogió respeto con los primeros dos golpes y de ahí para adelante pues entramos en confianza ya yo sabía más o menos lo que él tenía yo sabía que lo podía dominar le metimos presión en el tercero lo lo podíamos tirar pero pues como quiera llegó a llegó a decisión pero ya yo sabía que había ganado la pelea ok ok entonces me llamó mucha atención la pelea que tuviste después el año después que fue en febrero también ¿verdad? sí 8 26 26 ganas por knockout técnico en el segundo asalto hablo de esa segunda pelea pues mira ya en esa pelea fue en el mismo hotel en el Caribe Royal fue allí en las facilidades del Caribe Royal como ya habíamos debutado ahí y llegamos el mismo día del pesaje ya para esa pelea pues todo fue más formal yo estuve desde antes yo estuve en la conferencia ya yo estuve dos días un día antes en esa semana estuve por allá estuvimos mucho más cómodos ya sabíamos cómo se manejaban las cosas y estaba más en confianza y como siempre estoy bien preparado pues yo yo todo el tiempo creo en mí y sé que voy bien preparado y yo sé que voy a hacer buenos trabajos y pues desde un momento vi que le podía hacer daño a la oponente hasta que se pudo acabar ok entiendo entiendo entonces mi hermanito tú también me da mucha atención tú más reciente que fue una cartera muy importante que se dio allá en la saludo aquí a Arequitos también un índice de nosotros a veces él es compañero de sparring hemos guanteado él me ha ayudado a mí y yo lo he ayudado a él nos ayudamos mutuamente siempre sí de verdad que sí entonces el 19 de agosto peleaste en la primera cartelera que se celebró si no me equivoco de Probox TV en Puerto Rico como que que significa para para Carlos esa pelea en esa plataforma que está introduciendo un nuevo modo de streaming de boxeo a nivel mundial si se puede decir pues mira antes de antes de llegar allá yo con la compañía Un Disputed Promotion teníamos en agenda pelear en Orlando el fin de semana antes pasaron unas situaciones fuera de mis manos en la cual se cayó entonces yo estar presentándome en Orlando y pues ellos llegaron en negociaciones con Miguel Cotto que me pudieron entonces hacer el espacio para pelear en agosto 19 en la de Probox junto a Miguel Cotto Promotion y yo pues me sentí súper súper contento ya que estaba peleando en mi isla ya que tengo el apoyo de mi familia tengo el apoyo de mi gente y adicional a eso ese día el asteral fue mi mi compañero de Ignacio desde años desde chiquito Juan Carlos el indio camacho nosotros hemos estado juntos desde niños desde los comienzos años aficionados de él siempre hemos estado juntos y pues en conversaciones de nosotros ese momento del 19 llegó a estar y pues precisamente ese año del 19 y pues también estaba muy contento de eso sabía que era una buena exposición para nosotros los boxeadores ese evento y nada aprovechamos la oportunidad y tratamos de hacer siempre lo mejor de nosotros y demostrar el talento que tenemos para que para seguir abriendo puertas claro esa es la meta de todo boxeador una buena exposición y para eso estamos nosotros también para darle exposición a ustedes los que están subiendo para que la gente para que suenen duro en donde quiera que que estén oye Carlos ahora te creo sobre tu estilo de peda sé que es un suave de tres pederos que has tenido hasta ahora siempre dando duro obviamente y dando buenas demostraciones ¿cómo te consideras tú como boxeador eres técnico te ajustas o te gusta guayar mira pues yo me considero un boxeador completo yo como tú dices si tengo que guayar guayo si tengo que boxear boxeo yo me puedo acoplar a cualquier estilo de pelea soy un boxeador completo tengo todo lo que necesita y todas las herramientas para hacer lo que sea necesario y salir con la victoria sea el estilo que sea ok pues tampoco vamos a entrar en mucho detalle en ese tipo de peda porque pues aquí puedes estar aquí enverando aquí en entrevista y eso es como es exactamente preguntarle después de contestar sin decir la clave de nosotros no claro claro solo entendemos al 100% de equipo estamos aquí pendiendo a todo eso de hecho oye mi hermanito pero yo entiendo pero yo entiendo que para eso se entrena si uno está 100% preparado uno tiene tú sabes que el oponente te puede hacer un plan A o un plan B y tú tienes que estar preparado para que él venga y pues por eso es que traigo mucho en mí y sé que soy un boxeador completo porque esa es la preparación que tengo oye mi gente si tienes una pregunta para Carlos pueden dejarla aquí sigamos con respeto y de boxeo sigamos con respeto y de boxeo se lo hacemos ok bueno Carlos ahora también los bolíos somos un poco desesperados sé que ya este mes que se acabó tuviste una pelea pero qué planes hay pronto para Carlos por ahí qué es lo próximo que hay para Carlos si hay algo por ahí más o menos o no hay nada con este no hay nada ahora mismo no tenemos nada en concreto ahí quizás octubre puede ser pero no no tenemos nada oficial no tenemos una fecha estamos estamos manteniéndonos disciplinados y haciendo el trabajo para aprovechar las oportunidades bueno Carlos si es en Orlando te comunes que vamos a hacerlo para llegar allá sabes no pues que si yo tan pronto yo sepa yo voy a estar dando o sea tan pronto yo lo sepa y me den la la luz verde como uno dice pues estaré anunciando los detalles donde peleo cuando para que la gente que me sigue y me apoya esté consciente y pueda saber lo que esté pasando en mi cajera ok bueno Carlos algunas últimas palabras para los fanáticos que estén sintonizando la entrevista nada super agradecido de todo por el apoyo tanto de mi familia como de mis tades que a veces cuando comparto subo algo en la G rápido ellos se como es se conectan y me tiran mensajes rápidos de apoyo y todo eso super agradecido con ellos super agradecido con los auspiciadores por traerles en mí por traerles en mi cajera las cuales son Carl Barber Caribbean Inclusive soy Autos Detailing los compadres Bar & Rill Universal Autopain King of Lusory Cardos Media el Producto Teralto que allí en donde trabajo soy empleado de ellos Georgie Autopain Llega el Bar & Rill el Doctor García Bajeto Revolución World y ARF ARF Transport super agradecido de ellos por la pues por la ayuda hacia mí por traerles en mí vuelvo y lo repito también le agradezco la ayuda al Doctor Nerón y a Roberto también le mando un saludo y super agradecido por su ayuda y donaciones para para mi gimnasio ok Carlos para todo y que Dios los bendiga amén bueno mi gente este fue Carlos Rodríguez por Boxeo 24 que tengan toda una muy bonita noche y ya saben siganlo que va a dar mucho de que hablar gracias Carlos gracias 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 Gracias.